Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, estamos en el mazo del suscriptor. Hoy tenemos un mazo muy especial, el mazo de Ismael Cibera, que bueno, desgraciadamente está dedicado a su gato, falleció hace poco, Charlie. Así que este mazo, Orthop, de felinos, de gatos, está dedicado a Charlie. Muchas gracias Ismael por haber enviado el mazo y bueno, lo siento mucho cuando me mandaste el correo con este mazo y ya de por sí me gustó bastante, sinceramente, el mazo, pero me dijiste que era por un motivo especial, algo sentimental y hay que pensar que un gato, un perro, forman parte de la familia realmente, ¿no? Entonces me pareció importante, me pareció interesante también por otro lado y yo creo que todo el mundo estará de acuerdo en que un detalle así merece la pena hacerlo. Es otro mazo de Kajira, ya sabéis que Kajira es una de mis cartas favoritas de Ikoria. Me gusta que se esté jugando, se está jugando bastante, normalmente de compañero, pero incluso también he llegado a ver mazos con cuatro copias de base, es ese dilema, ¿no? ¿Me meto Kajira de base, cuatro copias o dejo solamente una en el banquillo y la juego así cuando me haga falta? Además también su versatilidad, al ser una criatura que es blanca o verde, lo he visto en diversos mazos. En mazos de dinosaurios, por un lado, o sea, en mazos tan diversos como mazos de dinosaurios, o en un mazo tan dispar como este de gatos que tenéis aquí delante, que por cierto, como siempre, os voy a dejar debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo exportable a Magic Arena para que lo podáis probar y mirar. Y ya digo, es una orzo de Lurrus, perdón, de Lurrus, de Kajira, de Kajira quería decir, es que últimamente casi todo es de Lurrus, con gato, pero sin horno, así que muchos estaréis contentos. O sea, que no es de sacrificio, no es una Orthop Sacrifice, sino que es una Cats, una Orthop Cats. Y ya digo que es un mazo que me interesó mucho, me gustó cuando lo vi y prácticamente podría ir de base. Lo único que desentona un poco es el Regisaurio Pútrido porque no es un gato, de hecho, digo yo, los dinosaurios zombies seguro que comen gatos, ¿verdad? Como Alf. Bueno, el caso es que al menos es dinosaurio y Kajira también le da vigilancia y más uno, más uno al Regisaurio Pútrido porque es que Kajira es tan bueno que le da más uno, más uno y vigilancia a los gatos, bueno, a los felinos. Es que en español lo tradujeron como felino, cat, bueno, da igual, ¿qué le vamos a hacer? Elemental, pesadilla, dinosaurio o bestia, I-O-U, bestia, como dice un buen amigo mío. Vale, gatos, pues todos los gatos que hay, básicamente, o felinos, ¿no? Tenemos el gato encantador que cuando entra en juego pones un contador más uno, más uno sobre cada otro gato encantador que controles. El famoso gato, el familiar del caldero, el que más se juega en estándar, cuando entra en juego hace un denar vida de uno y se puede devolver a juego sacrificando tokens de comida. El sabuesa de la perdición, perro, pesadilla, también, claro, me dijo Ismael, vale, no llevo todo gatos, efectivamente lleva el dinosaurio, ¿no? El Regisaurio Pútrido y también lleva perros, ¿por qué? Pues que los perros y los gatos son como, son enemigos naturales, ¿no? El uno y el otro, entonces lleva por un lado gatos, por otro lado lleva perros, yo creo que es un poco también homenaje, ¿no? Bueno, pues lleva este perro, pesadilla, y Kajira también le da más uno, Kajira, también le da más uno, más uno a las pesadillas y vigilancia. Uno, uno, vínculo vital, prisa, ojo, poca broma con este bicho. Y luego ya en el coste uno seguimos con luchar como uno por uno blanco, un instantáneo que le da más uno, más uno e indestructible a un humano Y más uno, más uno e indestructible a un no humano, ¿vale? Básicamente, resumiendo. Continuamos, compañero de la manada de Dajani, por eso lleva algún elemento de ganar vidas, pues por ejemplo, el gato encantador tiene vínculo vital, el familiar del cadero te hace ganar vidas, el saboso de la perdición tiene vínculo vital, y dices, anda, pues llevamos un montón de cartas con vínculo vital o que ganan vidas de alguna manera. Además de que todas son, o son felinos, o son pesadilla, o son dinosaurio, todas se dopan con Kajira, ¿no? Como estaba comentando. Así que el compañero de la manada de Dajani va a crecer. Sabio de la sabana, otro gato, por dos es un 2-2, que cuando entra en juego gana dos vidas. Es gato, es lo importante que es gato, y además es un clérigo, para el mazo de clérigos no lo vimos en su día. Bueno, pues también ayuda además al compañero de la manada de Dajani a extraer la chispa como removal. Aquí yo creo que lo que ha hecho Charlie, o sea, lo que ha hecho Ismael, perdón, digo Charlie, ojalá. Ismael lo que ha hecho es, dice, bueno, voy a meterme algún removal que sea muy bueno contra permanentes de coste alto y otro removal que sea muy bueno contra permanentes de coste bajo. Bueno, este solamente es contra criaturas, pero si no controlas un humano, pierdes la cantidad de vidas igual a la resistencia de esa criatura. Entonces no te conviene gastarlo muy a lo loco, ¿no? Lo vas a intentar gastar siempre contra criaturas pequeñas, ¿no? Y esto es más contra permanentes grandes en general, que los exilia, ¿no? Si son de coste 4 o más. Los Regisaurius Putrius, que ya hemos dicho que pegan muchísimo. Y los Lurrus. Antes mencioné Lurrus. Lurrus es pesadilla y es gato, ¿vale? Por cierto, si alguien se lo está preguntando, si tienes dos tipos de criatura de Kajira, gana más uno, más uno dos veces. No. Aquí pone, dice que gana más uno, más uno, si es alguna de esas cosas, ¿vale? Como es alguna de esas cosas, pues gana más uno, más uno. Lurrus está guay. De hecho, yo creo que este mazo, me imagino que ya Ismael lo habrá pensado. O me pongo Lurrus de compañero y Kajira en el mazo, o me pongo Kajira de compañero y Lurrus en el mazo. Los dos iban a funcionar. Habría que cambiar un poquito algún par de cosas, pero bueno. Las dos opciones funcionarían. Lo único que no podría llevar son los Regisaurios si se pone el Lurrus de compañero. Pero vamos, tampoco habría habido mucha diferencia. El Lurrus obviamente en este mazo va súper guay. Puedes jugar permanentes de coste dos o menos de tu cementerio. O sea, bueno, permanentes que no sean tierra, mejor dicho, con coste dos o menos. Bueno, no dice que no sean tierra, dice que puedas lanzar. Puedes lanzar. Lanzar quiere decir hechizo y hechizo quiere decir no tierra. De momento no hay ningún hechizo que sea tierra en la historia de Magic. Todo se andará. Lleva también un Kajira de base, ¿vale? Porque se puede. Llevas este de banquillo. Por cierto, si os fijáis, lo estoy tapando un poquito, no lo vais a ver bien. Pero aquí en el banquillo estaría Kajira. En la parte derecha lo tapo con mi cabeza. Veis que pone una carta, ¿no? Se ve un poquito, pero se ve espero. Y luego lleva también cuatro copias de llamada del habitante de la muerte que va a recuperar dos criaturas de tu cementerio. Pues una de coste uno y otra de coste dos. Sería lo óptimo, ¿no? Para aprovechar. Porque te devuelve dos criaturas que sumen hasta coste tres como máximo y además le da toque mortal a una de ellas y luego amenaza a otra de ellas. A cualquiera de las dos, ¿vale? O sea, puedes poner una toque mortal amenaza y la otra nada o repartirlos como tú prefieras, ¿no? Las tierras, 8, 8, 16, 4, 20. 20 tierras. Orthop no lleva templos porque lógicamente es un mazo con muchos hechizos de coste bajo. Quieres poder jugarlos en cada uno de los turnos. Y quizás te cabría un castillo del Valle de Ardén. Lo que pasa es que, bueno, dirá, es que esto no pone gatos. No pone ni gatos, ni pone perros, ni pone dinosaurios, así que no lo habrá puesto. Pero podrías plantearte meter un castillo del Valle de Ardén y de todas maneras hablando de castillos. Yo creo que sí que entra un castillo del Inboscuro. Metes un castillo del Inboscuro, metes un castillo del Valle de Ardén y mira, pues ya has mejorado un poquito las tierras sin haber castigado tu base de mana en nada, ¿no? Yo creo que ese cambio lo podrías hacer sin ningún tipo de coste. No voy a toquetear el mazo, como digo, no voy a cambiar nada. Yo la única propuesta que haría ese mazo es ese pequeño matiz sobre el tema de las tierras. Meter un par de castillos, uno de cada y ya está. Y digo solamente uno de cada, pues como el mazo lleva muy poquitas tierras, para que no te encuentres en la situación de que tengas que jugar un castillo girado. Que me noto que sería importante jugarlo siempre en la fase de este mazo. Bueno, ahora viene la clave de todo, ¿no? Vamos a echarnos unas partiditas, vamos a disfrutar el mazo, vamos a pasarlo bien y a ver qué tal, a ver si podemos hacer un buen homenaje a Charlie. De momento no estamos teniendo suerte con la primera mano porque tenía una sola tierra. Y esta segunda mano tampoco es nada buena. Tampoco es nada buena, pero es jugable. Nos la vamos a quedar. Mira, nuestro oponente también ha hecho mulligan. Vamos a quitar uno de estos. Y bueno, tenemos a Hany de segundo turno, seguido de un sabio de la sabana. O bien incluso, bueno, nos falta el segundo mano blanco para el kajira. De hecho el mazo tiene un poquito más de peso en blanco. Lleva ocho llanuras, ocho pantanos. Creo que debería llevar nueve llanuras y nueve pantanos. Yo creo que sería lo ideal. Por cierto, nuestro oponente está jugando un mazo también con compañero, ¿eh? Compañero Jorion. O sea que en el quinto turno esperad que nos juegue un buen pino. Un 4-5 vuela. Esperemos que para ese momento nuestro compañero de manada de Hany sea más grande que el Jorion. Aunque siendo azul negra, posiblemente también con blanco. Una Esper Jorion. Mira, es un mazo de control. Es bueno, ¿eh? No es que sea el mejor mazo de la historia, pero es un buen mazo. Vamos con el familiar del caldero y vamos también con el sabio, ¿eh? Este era guay que nos intentase destruir el compañero de manada de Hany. Pero parece que no va a ocurrir. Lo digo porque podríamos salvarlo. Con el luchar común. Habría sido muy bueno que lo hubiesen matado en respuesta al gato o alguna cosa por el estilo. Ojo que tenemos un compañero de manada de Hany 4-4. Que ya no muere, por ejemplo, contra juramentos de Kaya. Pero sí muere contra el resto de Removals que puede tener nuestro rival, ¿vale? Ya digo, es una Esper de Control. Pues llevará juramentos de Kaya y cosas de ese estilo. Ya os podéis hacer una idea, ¿no? De hecho, parece que algo va a jugar. No, no tiene nada. Vale. Si no tiene iras de Kaya o Removals... Oh, o... Es un mazo de destello. Es raro que lleve vínculo a Noche a Sastuta y Jorion de compañero. También he pensado en una cosa. No te cuesta nada llevar algunas veces compañeros. No te supone ningún tipo de pérdida. Por ejemplo, en este mazo de gatos no me importa llevar Kajira. No me supone ningún tipo de restricción de compañero. Y Jorion... Jorion sí. Porque te obliga a llevar 80 cartas, lo cual es malo. Lógicamente no es bueno. Vamos a... Tendría que haber jugado el Kajira. Antes de atacar, para darle más o no más unidiclancia a todos. Vale, vamos a ver cómo bloquea. Le ha salido por un solo maná. Nosotros tenemos una pequeña respuesta, que es el luchar como uno. Entonces aquí en bloque... Lo bueno es que se han girado ya los dos manas azules. Ya sabemos que no tiene counter. Aquí en bloque le damos indestructibilidad. Y ya está. Y luego jugamos Kajira, que lo he hecho mal. Lo sé. Madre mía. Tendría que haber jugado Kajira. ¡Ay, qué fallo! He estado todo el rato charlando. Distraído, quiero decir. Ya me entendéis. Vale, perfecto. Pero no está mal del todo, ¿eh? Nos vienen bien estos bloqueos en el fondo. Podemos darle... Indestructible al compañero, porque le ha dado toque mortal azul al familiar del caldero. Nosotros perdemos nuestros bichillos, pero podemos hacer lo siguiente. Recuperamos el gato y el gato. Aquí son todos gatos, claro. Ganamos... Ponemos toque mortal al familiar del caldero y le ponemos... Ya lo sé. Ya sé que se ha ido buena. Ha sido buena jugada, sí. Y le ponemos amenaza... No, amenaza al gato también. Bueno, da un poco igual, la verdad. Ganamos aquí tres bichillas. Y esto sube a 7-7. No, a 6-6, perdón. Así que él, bueno, pues... Si no puede matar a este compañero de manada, Dajani, pues le va a acabar poniéndole un problema. Podríamos haber jugado Kajira, pero al final, ya os digo. El haber hecho la llamada del habitante tampoco ha sido tan mala jugada, si lo pensamos, ¿no? Ahora ya sí que entra Kajira en juego, por supuesto. Vamos con Kajira. Esperemos que no haya un counter donde mueva la Kajira. Puede haberlo. Sobre todo viendo que lleva tantas cartas de stage, la verdad es que lleva un mazo un poco extraño nuestro oponente. Vamos a atacar con todo. Es posible que el sabio de la sabana muera contra el degoyador salobre, pero pensad que con Kajira lo podemos rejugar desde el cementerio. Nos mata el compañero de manada... El compañero de manada, Dajani. Ahora el que tiene una criatura muy grande es él. ¿Qué recuperamos? Supongo que el compañero de manada, Dajani, ¿verdad? ¡Oh! Un pulpo. Ese sí que no me lo esperaba, el pulpo. Le he dicho jugar, ¿no? Desde el cementerio no, que esto no es un Lurrus, esto es un Kajira, no es lo mismo. Me he montado una película que no es. Lo bueno es que este bicho del familiar cadero puede atacar y bloquear, ¿vale? Con ese toque mortal que tiene. Con bastante impunidad. ¡Oh! Un Godwick de dos robados cartas. Nah, el oponente de Euro ya nos tiene. Ya nos tiene. Nos ha castigado mucho el Mulligan. Y lo hemos pagado. Ah, muchas tierras también. Muchas tierras. Nah, muy mala suerte. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada básicamente porque... Él tiene en mano todavía otras dos cartas más. Nosotros no tenemos nada. Tenemos cero cartas en mano. Tiene un Godwick con el cual nos quiera nuestros bichos. Juega el compañero además. Que le da un 4-5 buena. Vamos a conceder rápido. Vamos a... Ya digo, intentar hacer un buen homenaje a Charlie. Y vamos a intentar ganar alguna de las partidas con nuestro mazo de gatos. También pensad eso. Que estábamos jugando un mazo de gatos. No nos ha salido ni un solo removal. Como un removal habríamos podido hacer alguna cosita. Hubiésemos matado ese... Ese derrollador salobre que nos está bloqueando. Y nos habría ayudado bastante en la partida. Habríamos continuado hacia adelante. Bueno, sale el oponente y tenemos un Lurrus. Que no confundo yo Lurrus con Kajira. Los confundo porque son dos cartas muy similares. Que son por tres de mana compañeros. Tres-dos. Los dos son felinos. Este es bestia felino. Y este es pesadilla felino. Bueno, guay. Pues hemos vuelto... Oye, espérate. El oponente ha hecho mana gato. Por cierto, hay una carta en el mazo que tampoco me gusta. Que es luchar como uno. Yo me imagino que Ismael lo lleva porque dice... Sí, sí. Porque la de Indestrutia hay en bichos y se salvan. Joder, no me lo puedo creer. Ha hecho la mejor salida posible del mazo. Doble gato. Es que es insuperable. No hace falta que le digamos que llevamos mana negro, ¿verdad? Espero que no juegue un tercer gato. Como juegue un tercer gato... No sé por qué no he atacado. Estoy como desquistado. No está siendo mi día hoy. Pues lo suyo es una white win, nada más. No voy a bloquear. Porque jugamos Cajira. Creo que es un buen momento para jugar ese Cajira. Ganamos un par de vidillas. Gana vigilancia. O sea, puede atacar y bloquear. Entonces creo que la mejor jugada en este momento es Cajira. A ver si jugaremos el mana negro y posiblemente el Regisaurio Pútrido. Sí. Seguiremos más o menos en este hilo. Gana tres vidas porque el Ángel de la Vitalidad le va a dar una vida más. Sí, venga. ¿Por qué no? Necesitamos que entre. Esto sube a 4-4, por cierto. Al hacerlo. Tendríamos que haber bloqueado quizás, ahora que lo pienso. Pero no me he dado cuenta. Lo he dicho, que estoy hoy en modo espeso total. O sea, no sé qué estoy haciendo, la verdad. Es que no estoy dando ni una. Qué mal jugado por mi parte. Bueno, él iba a ganar las tres vidas igualmente. Pero al menos le habría bloqueado y ya no tenía ese bichillo, ¿no? Le vamos a meter ahora el Regisaurio Pútrido. Y ahora como se le quitan las ganas de atacar, después de esto. Y pasamos el turno. A ver si ataca un poquito con el Ángel de la Vitalidad. Por cierto, 8-7 vigilancia, ¿eh? El Regisaurio Pútrido. Y me guardo el mana blanco para tener que luchar como uno para darle protección al Regisaurio Pútrido si lo intenta matar con la protección indestructible. Vale, este bicho no importa mucho. El rival también está jugando un mazo un poquito malo. Y se rinde. No, la verdad es que con la mano que teníamos nosotros, cuatro cartas en mano todavía, todas ellas eran bastante buenecillas. Y el Regisaurio que pega de 8, la partida seguramente la teníamos ganada. Bueno, pues primera victoria del mazo. Seguramente estaba cumpliendo alguna misión. Y la misión del día era jugar hechizos blancos. Y ha jugado todos los hechizos blancos y se ha ido y ya está, ¿no? Parece un poco eso, pero la partida yo creo que la teníamos muy a nuestro favor. Sobre todo viendo lo que había jugado. Se había vaciado la mano rutera. Bueno, pues esta mano... Uff. Smoligan. Smoligan o intentamos... Nah, es que Smoligan. Es que no podemos jugar ni una sola de las cartas del mazo. Ya, de la mano. Ni una. Vale, esta mano está guay. Me la voy a quedar. Él también ha hecho Smoligan, por cierto. Me voy a quitar de momento... El luchar como uno. Y me quedo con el recuperador, el reanimator. En esta ocasión salimos nosotros. Estaría genial. A ver si me centro un poco y juego un poquito bien. Estoy como súper despistada, ¿no? Pero bueno. ¡Oh, qué robo! El mejor robo de la historia. O sea, solamente algo mejor. Porque un gato encantador era un compañero de manada. Honey. Vamos a ver. De verdad que no entiendo a la gente... No entiendo qué está pasando. A mí normalmente no me pasa esto cuando juego a Magic Arena, la verdad. Hay gente que sí que me lo dice. Oh, es que últimamente todo el mundo en cuanto entras conceden... O se ponen a perder el tiempo durante mucho rato... O cosas así. Y a mí la verdad es que no me pasan nunca estas cosas. Qué pena. Teníamos la salida buena. Teníamos una mano muy buena. Una salida muy buena y una mano muy buena. Estaba... Mira un gatete. Qué majo. Vamos a ver. Pues otra vez una mano muy buena. Me la voy a quedar. Y voy a salir con el gato. De acuerdo, el primer turno. Ya sé que perdemos la posibilidad de... De dopar al compañero de manada de Honey. Pero tenemos... Tercer turno Regisaurio. Cuarto turno Kajira. Y yo creo que es una salida bastante potente. Vamos a pagar dos villas para comenzar. Ah, mira. Lo ponente lleva un mazo de Yiruda. Es un mazo muy potente. Pero es lento. Bueno. Puede llegar a combarte en el cuarto turno. Pero nosotros vamos a tener en el tercer turno un bicho que pega de siete. Y en el cuarto turno va a pegar de ocho con Kajira. Ya tenemos un poquito más o menos el plan enfilado de la partida. Mazo de Yiruda. Mola. Mola el dibujo alternativo. Bueno. Kigan. Cibergarras terroríficas. No me gusta que las cartas tengan dos nombres. Al final es un caos. O sea, quiero decir que te complica mucho la vida, ¿no? De tener que andar pensando en los nombres distintos, los dibujos distintos, como que te confunde, ¿no? Te habituas a ver este dibujo y luego ves el dibujo normal y no lo identificas al instante. Yo lo veo un poco negativo. Pero, ¿sabéis qué pasa? Que eso vende. Con eso ganan dinero, mejor dicho. La gente, los coleccionistas, van a meter más dinero en el juego para tener todas las versiones de una carta. Le da también ese toque de personalización. La gente busca tener el mazo más bonito posible. Pues, con los Gigan Foil o los Yiruda Foil. No, es que a mí me gusta Yiruda sin foil. A mí me gusta Gigan Foil. Y al final hace que se vendan más sobres, que ganen más dinero. Resumiendo. Todo es una cuestión de dinero. Money, money, money. Todo. En esta vida. Vale, vamos a ver. Es una verde. Bueno, será una avant. Llevará azul. No, tiene que llevar azul porque si no, no puede jugar. Gigan. Esperemos que no haga ahora llanura rasgar el cielo porque... Vale. No tiene segunda llanura. Porque esto da mana verde. Correcto. Así que no hay que rasgar el cielo este turno. A lo mejor juega el acelerador de tierras. El que busca dos tierras, por tanto, el siguiente turno ya tendrá seis de mana. Pero también estará muerto. Por otro lado. Estará muerto porque tenemos un Cajira. Mira, aquí ya tiene el segundo mana blanco, pero le vamos a obligar a bloquear. Va a ganar vidas, supongo. Gano las vidas, sí. Voy a descartarme esta tierra. Buen robo, buen robo, buen robo. Jugamos Cajira. Jugamos Saboso, que tiene limpio en Calprisa, más uno, más uno y Vigilancia. Y ahora está obligado a hacer un bloquear con el Príncipe Encantador al Regisaurio. Y no muere. No muere, pero aunque haga un Giruda... Bueno, si hace un Giruda muy bueno el siguiente turno, nos mete cinco, seis, seis en mesa. O sea, puede que nos deje ganar la partida. Vamos a ver cómo le sale a Giruda. Giruda tira cuatro cartas al cementerio de cada jugador, por tanto, nos favorece. Nos favorece para poder jugar Llamada del Habitante de la Muerte, Lurrus, cosas de ese estilo. Y también cuatro sub... Sí tenía a rasgar el cielo. ¡Qué asquete! Voy a recuperar con la Llamada del Habitante. Vamos a ver si sirvásemos tierra, si tuviésemos cinco tierras, podríamos hacer Sabio de la Sabana. Vale, tiene tres y dos cinco de maná, por cierto. La ha dejado arriba. Vale, vamos a hacer... No hemos robado la tierra que quería yo. Vamos a recuperar. El compañero de manada de Afani... Hombre, podríamos recuperar el Regisario Pútrido. No. Bueno, sí. ¡Ish! Voy a recuperar el Regisario Pútrido. Venga, va. Porque si con el Yiruda falla, se hace el Yiruda y no recupera ninguna criatura. Le matamos el Yiruda y le ganamos. Esa es mi idea, mi plan. Bueno, no le ganamos porque le quedan... Ahora sí le quedan siete vidas. Ahora sí somos letales. Si no le sale otro bicho, el Regisario Pútrido le mata. ¿Ya ha salido? Ya ha salido una tasa, creo. Creo que ha salido una tasa. Es que ha pasado muy rápido. Pasan las cartas muy rápidas y no te da... O puede coger una nuestra también. Pero no. Pilla tasa con la cual copia a Yiruda al final del turno y vuelve. Una pena ya digo no haber tenido una tierra más. Con dos tierras haríamos tácticas desesperadas. Y matábamos el Yiruda. Le ha salido un bicho. Un oráculo de tasa. Vale. Y esa tasa se convierte en criatura. Ah, no, no. Le había salido... Es que así no se puede jugar. Porque no se ven las cartas que salen hasta que... Creo que ha salido otro Yiruda, creo que era. ¿Otro Yiruda? No. Ahora no era un Yiruda. Era un doble de chispa que lo ha copiado. ¿Veis la animación? Y se ve lo que ha ocurrido realmente y no te enteras. Nos ha liado al final del turno. Con un mana más le habríamos matado a Yiruda. Habríamos atacado y le habríamos ganado la partida. Nos ha faltado una tierra. Una tierra que, por cierto, nos descartamos hace un rato. Con el propio Regisaurio. Y ahora ya no podemos ganar. Atacamos. Nos bloquea con el Yiruda. Ah, no. Chum bloquea con la maga. Bueno, claro, si es que teniendo la tasa es inteligente. Porque así lo vuelve a copiar y... Puede volver a atacar. Hace doble block. Eso ya me extraña un poquito más. Bueno, tampoco mucho. Porque puede seguir copiando la maga guardiana de élite. Y no la sigue liando igualmente. Pues le ha salido un Yiruda muy bueno. Porque el Yiruda ha pescado una tasa entre esas cuatro cartas. Y luego, al final del turno, ha copiado el Yiruda. Y ha tenido mucha suerte que ha pescado otro Yiruda. La verdad es que no es más suerte. O sea, yo cuando juego ese mazo, el mazo este van Yiruda, nunca me sale nada. O sea, hago Yiruda y me salen cuatro tierras. Y no pesco nada, ¿no? O sea, siempre, o sea... Siempre. Bueno, buena partida. Vamos a decirle buena partida. Nos ha ganado. Hemos estado cerca de ganar realmente. Nos ha faltado una tierra para ganar esta partida. Pero no hemos tenido esa suerte. Bueno, el mazo de los gatos. Orthop. Orthop gatos. Yo creo que es un mazo que merece la pena intentarlo. Que da una oportunidad jugando un poquito más. Y yo quitaría los regisabrios putidos y intentaría meter algún gato más o alguna cosa de ese estilo. Me ha gustado mucho el mazo. Me parece muy bonito, muy divertido. Ya sabéis que el objetivo de esta serie de vídeos no es ganar a toda costa, sino intentar traer algo original, algo divertido. Y hoy era un día especial porque además lo que hemos hecho es un homenaje. Y eso es especialmente bonito. Así que, bueno, muchas gracias Ismael por haber enviado el mazo. Ánimo. Y muchas gracias a todos y espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.